Bueno, nos encontramos con una puerta de Durlock, una puerta provisoria, por la que es como una puerta domiciliaria, 70 centímetros, por la que por ahora estamos ingresando solamente docentes y auxiliares. Los planos y la información que tenemos, que no son legales, porque no hubo ningún proyecto, ni expediente, ni número de obra, que diga hacia dónde va la escuela, por lo que pudimos informarnos. La propuesta es dividir la puerta actual de la escuela, que ya la desmantelaron, y instalar dos puertas, lo que implicaría por lo menos cuatro metros cuadrados menos en la escuela y un embudo para la salida y entrada de la comunidad educativa en los horarios pico. Bueno, a través de una asamblea permanente en la que nos encontramos trabajadores, trabajadoras y comunidad educativa de la escuela, decidimos parar la obra. La obra en este momento está parada. El 6 de marzo creemos que no vamos a poder empezar las clases así. Eso nos preocupa muchísimo y no tenemos absolutamente ninguna respuesta del Ministerio de Educación de qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Nosotros entendemos que esta obra, así como nos comentaron que va a ser, perjudica muchísimo a la escuela. Es un atentado contra la escuela pública, un atentado más, que viene en el mismo proyecto de cierre de escuelas nocturnas, de no aumento salarial a los docentes y de bajar el presupuesto educativo. La escuela no se toca, la escuela no se toca, la escuela no se toca.